Grande la ciudad morena, tierra de luz y hermandad Tu gente es grande morena, dentro de mi gran ciudad Dentro de mi gran ciudad Mi gente es grande morena Majestuosa eres bella Santa Ana eres bella En cada esquina un amigo En cada rostro igualdad Grande mi ciudad morena Grande y bella mi ciudad Tierra de luz y hermandad Grande la ciudad morena Sucursal del cielo Del Salvador grande es mi tierra Nuevos aires han llegado Llenos de prosperidad La esperanza se refleja Heroica mi gran ciudad Heroica mi gran ciudad Grande la ciudad morena Tierra de luz y hermandad Grande es la ciudad morena Linda y bella y hermandad Linda y bella y hermandad Linda y bella y hermandad Heroica mi gran ciudad Grande mi ciudad morena grande mi ciudad morena Amén.